San Pedro TV presenta modelo alternativo para la producción lechera y ganadera en general por un camino amigable con el medio ambiente y con los animales. Con el médico veterinario Alfonso Fernández descubre las últimas técnicas y prácticas sostenibles que cambiarán la forma en la que concebimos la ganadería. Acompáñanos en esta travesía hacia un enfoque más consciente y exitoso en la producción ganadera. A las 3 de la tarde con repeticiones los sábados a las 8 p.m. Estamos en la red por Facebook y por YouTube. El temita de hoy lo quiero resumir en un trabajo que se hizo o se está haciendo en este momento en el Carmen de Viboral. Es una producción agroecológica de leche en el trópico de altura. Es un artículo que me encontré en la publicidad, están publicando el modelo alternativo y no falta el que pregunta, bueno, cuál es la alternancia que el doctor Fernández nos está proponiendo. Se llama alternativo porque lo que estamos buscando es que nos devolvamos un poco al pasado e involucremos en el modelo de producción para que sea sostenible en el tiempo y espacio a la Tierra como un ente vivo. Puede sonar remunerante esto, no, la gente dice no, pero para qué necesitamos la vida a la Tierra. ¿Quién dijo eso? Tener un taino químico y ya y tiró y listo. Hombre, en el mundo los modelos que llevan más de 100 años que se han basado en el NPK y todo en el fósforo potasio nos ha causado el mayor daño a la humanidad. Creo que no sobra decir que en que estamos metidos con los modelos de producción actuales mundiales es que tenemos una población mundial enferma. Si estamos enfermos nosotros, ¿cómo serán nuestros animales? Tengo un referente colega que él se especializó con los 40 años trabajando con animales salvajes, silvestres y llegó a unas grandes conclusiones. Y llegó y dijo, hombre, ¿por qué no así como hemos logrado, por ejemplo, prolongarle la vida a los perros que no es de 8 años, 9 años, sino de 14, 15, sin modificaciones genéticas? Lo único que hemos hecho es ajustar una nutrición completa. Hoy vemos que una de las grandes falencias del mundo animal, porque tenemos que estar ahí, todos los mamíferos estamos ahí, es la deficiencia de minerales. Hablar de 60 minerales esenciales para la vida de todos los vertebrados es una cosa que hoy por hoy hay que ponerle mucho, mucho cuidado. Yo estoy intentando hacer con mis pacientes, las vacas, unos modelos en donde el hombre se concientice, primero, que la tierra es un ente vivo y que hay que ponerle todos los ingredientes que nosotros, a última instancia, vamos a necesitar, a través de las plantas, a través de los animales, a través de la leche, la vaca, la carne, pero el consumidor final de todos estos procesos agrícolas y ganaderos somos nosotros y lo que está en juego es el humano. Bueno, no sobra decir la situación conflictiva en que estamos los humanos con tantas patologías y tanto despoje de plata para poder sobrevivir, para defender la vida. Ahora, tengo un caso sencillo, una pastora puertorriqueña vino hace 15 días aquí a Medellín, ella hace unos congresos acá con los hijos míos, las hijas, que son pastoras, para qué, no sobra decirlo, son mujeres de Dios, y resulta que ella sufre de un problema congénito como de válvulas y sufrió un percance con el avión y ella tuvo que caer en la clínica. Ahorita está, lleva 8 o 10 días hospitalizada en una clínica en Cali y lleva gastado más de 37 millones de pesos. Yo digo, por Dios, ¿a dónde nos lleva la salud? Por Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, mi vocación médica sigue siendo que hay que tener animales sanos y repito la frase que digo siempre, que nada es producto del azar ni de la suerte. Nadie viene al planeta Tierra a vivir enfermo, llámese perro, gato, gallina, vaca, oveja, cabra, humano. No, el Señor fue tan precavido que nos puso un planeta rico en minerales. ¿Por qué creen ustedes que el Edén se dio allá en el Éufrate, donde confluyen unos cuatro ríos y donde era el valle más rico en ese entonces del planeta? Vimos que la mano del hombre fue un poco mezquina y, ¿por qué no decirlo? Pues no nos enseñó, Señor, tampoco que había que empezar a reponer. De pronto la inteligencia que nos dio alcanzaba para decir, hombre, si extraigo minerales, ¿por qué no repongo? ¿Por qué no busco? Y nos dejó unos yacimientos grandes de minerales, rocas cálcicas, fosfóricas, magnésicas, rocas que tienen hasta 70 minerales, unos silicatos de magnesio. Entonces decimos, hombre, el hombre se embelecó por el dinero, agotó las tierras, le sacó, exprimió las tierras, las agotó y hoy tenemos un pueblo angustiante de minerales porque estamos pobres en minerales, en nuestra alimentación. Resulta que los suplementos nutricionales que nos venden, sea para las vacas o sea para nosotros, vienen en forma de óxidos, minerales que no son neutros, necesitamos unos minerales no iónicos, sino que ya tengan una molécula, como se habla de los minerales orgánicos, entonces el diseño fue que la planta comía y la planta nos alimentaba y esa planta nos suministraba 70, 80 minerales, pero el hombre rompió con todo eso y eso no sirvió para nada según el hombre. Entonces tenemos que buscar ahorita, se buscan unas fuentes de minerales que son biológicamente asimilables, que se encuentran en los humus, por allá hay unas minas en Utah, en los Estados Unidos, que se están explotando para hacer unos suplementos, que usted se tome una cucharadita y absorba el 80%, no que absorba el 10%. Entonces ahí nos están empobreciendo cada día más, unos suplementos que no cumplen con unas condiciones para ser asimilables por el cuerpo, por nuestros sistemas biológicos. Ahorita hay unas propuestas, ya vienen muchas propuestas a nivel mundial, hay producciones limpias en leche, en Alemania hay unas leches apetecidas y crece mucho el mercado de las leches orgánicas. Aquí en Colombia ya hay unos ensayos de leches orgánicas, me estoy refiriendo precisamente a lo que está ocurriendo por los lados del Carmen de Viboral, en donde se comienza restaurando los suelos, restableciendo las materias orgánicas necesarias mínimas, diversidad de materias orgánicas para hacer un pool de materias orgánicas que no haya faltantes de ciertos elementos, porque cada una va a aportar ciertos nutrientes, y vemos cómo de pronto se niega un poquito lo que es el aporte de las rocas, los polvos de roca. Yo tengo un modelito que desarrollé aquí hace 25 años, no muy complejo, creo que hay que ser un poco pragmático, práctico en estas cosas, decir que tenemos mucha materia orgánica en el norte no es mentira, porque he hecho muchos análisis de suelo y están por encima del 10% y 3 a 5 es bueno. Bueno, entonces la pregunta es, ¿y por qué se nos acumula tanto materia orgánica en el norte? Hombre, porque desafortunadamente la mineralización, la humificación de esa materia orgánica necesita de la participación de las bacterias y de las lombrices de tierra, por ejemplo, en los Mojojois, todos estos habitantes de la materia, que se llaman los industriales de la materia orgánica. El hombre creyó que no necesita esa materia orgánica, yo todos los días o cada mes tiro químico y estamos viendo que la cota de químico cada día es mayor en estos 35, 40 años. Yo he sido un ácido seguidor de la cantidad de nitrógeno que ha tocado tirar por hectárea y hoy podemos estar echando 10, 15 veces más de lo que echamos hace 35 años. Entonces, lo que estamos viendo es que cada día nuestros suelos del norte están más ácidos y una de las variables que tenemos que corregir sin ecuanón es la acidez de los suelos. Un suelo se tilda, recobra el tipo ya de ser ácido cuando un pH está de 6.5. Ya se habla de un suelo ácido. Y tenemos suelos de 6, de 5, de 4,5. He encontrado suelos ácidos por los lados del yaromal, muy ácidos por angostura. Entonces, decimos, hombre, ¿cómo vamos a rebajar la acidez de estos suelos? Sí, hay que encalar, lógico, hay que encalar. La gente dice, hombre, pero es que calcio, ¿para qué calcio? El calcio es el elemento que en la carga eléctrica de la tierra participa en un 40% de la carga eléctrica, la maneja es el calcio. Entonces, decimos que es el elemento mayor que debemos poner en nuestros suelos. Esa aplicación de cal no se ha hecho. Muchos se han negado a encalar las tierras. Y precisamente por eso, nuestros suelos cada día están más ácidos y menos participa la vida de la tierra para la obtención de nuestras pasturas. Decir que hay que encalar, esto no es nada mío. Esto es algo que venimos haciendo. Yo estoy corrigiendo pH desde el año 80, 81, con un ganadero aquí en la China. Él es un odontólogo. Y me dijo, Otto Fernández, voy a encalar cuántas toneladas cree que hay que echar por hectárea. Yo le dije, hombre, la ciencia dice, la literatura, que una tonelada por hectárea. Me dijo, no, 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 yo no voy a romper esos potreros, doctor, para echar una tonelada. Yo le voy a echar cuatro toneladas de entrada a eso. Hombre, le dije, hagámosle, que eso no creo que se vaya a ir del suelo. Aplicamos las cuatro toneladas por ahí, unas dos o tres hectáreas que hizo en Papa, las primeras. Pude hacerle seguimiento a estos lotes. Y por ahí, en cinco años, habíamos rebajado la acidez por ahí en punto, un punto y medio. Y veía el crecimiento de los quicuyos muy... Y todavía hay unos crecimientos de quicuyos hermosos que entallan mucho. ¿Por qué? Porque tenemos un suelo activo por la parte microbiana y es un suelo que le aporta muchos nutrientes a los pastos. No nos quedamos simplemente con la cal, sino que luego hicimos una enmienda de donde está la roca fosfórica, el silicato de magnesio, el yeso y el carbonato de calcio como una enmienda que se aplica en cada rotación. Y aplicamos un poquito de nitrógeno porque no vamos a echar mentiras. Hay que poner nitrógeno, quieras o no quieras. Hoy estamos buscando una fuente de nitrógeno que no sea amoniacal, que no sea la uria, ni sulfato de amonio. Hay unas fuentes como el fosfato de potasio, el nitrato de potasio, perdón, que es una fuente de nitrógeno también con potasio y que no involucra elementos que acidificen. Estos son abonos que no acidifican, como el trifosfato cálcico también. El trifosfato cálcico para adicionar fósforo y el fosfato de potasio para poner fósforo y potasio. Nitrato de potasio, perdón, para poner nitrógeno y potasio. Nitrato de potasio y fosfato triple son unos abonos que no son los que comúnmente usamos y no están en la palestra del ganadero porque nos metimos en el 25-15-0, luego nos metimos en el 31-88, 31-88 y luego ya hay unos mezclantes, pero seguimos en los químicos. Yo sigo creyendo que tenemos que ir haciendo a un lado los químicos para ir trabajando más con unos elementos que no acidifiquen, que nos aporten los minerales y hemos estado logrando unas producciones de pastos excelentes. Lo digo porque yo desarrollé un modelo aquí en el año 2000, del 2001 al 2003, manejé una finca aquí en El Espinal y logré rebajar mucho los costos de producción. Yo llegué a producir leche cuando en esa época estaba a 600 pesos los costos promedios del norte, yo estaba produciendo leche a 400 pesos. Y el valor agregado de esto no fue eso solamente, yo en esa lechería que la manejé dos años y medio, nunca me gasté un centímetro de yodo o de sellador para la subre de las vacas. dirán que soy un mentiroso, pero así fue. Siempre he creído que el que responde por la salud de la vaca debe ser nosotros y el manejo de sus líneas inmunológicas. Y yo creo que en esa parte crecí demasiado desde los comienzos y he logrado tener animales sanos en donde ellos regulan su glándula mamaria. Uno mantener, digamos, un 20% de cuartos inflamados con máximo dos cruces y el resto 80% totalmente limpio de cuartos. Eso no se lo he oído decir a nadie y yo creo que se va a demorar mucho tiempo otra persona que lo diga aquí en cámara. ¿Por qué? Porque han sido unos trabajos de 45 años que estoy haciendo y he logrado encontrar las verdaderas falencias que tenemos en el manejo de nuestras explotaciones ganaderas. Entonces, desarrollar un modelito que cada día nos aporte o nos rebaje los costos de producción porque es que miramos muchas veces hacia la industria y a ver cuánto es que nos van a aumentar la leche porque yo estoy pegado que de esos 20 pesos de la bonificación que me la quitaron, que no me la quitaron, yo digo que nos hemos enfrascado en unas minucias. Aquí lo más importante. Es mantener los atos sanos para que ellos autorregulen su salud y no tengamos tantos sobrecostos. Yo digo que el cheque de lo que usted tiene que comprar, uno ve en la salida de estos almacenes agropecuarios y parece que gozaran con llevar bolsas llenas de droga para la finca. Digo, por Dios, ¿a qué estamos trabajando? ¿A qué estamos jugando aquí? Por Dios. Entonces, cuando alguien se sale de la figura en la que estamos metidos, lo tratan de loco, lo tildan de que estamos pescando en río revuelto. No se trata de eso. Aquí llegamos con un propósito hace 45 años al norte de Antioquia y me ufano en decir que fui el primer veterinario que llegó de planta a San Pedro y los primeros trabajos que hice aquí fueron hermosos. Yo los hice precisamente con pequeños ganaderos y luego me retiro de Colanta y empiezo a hacer unos trabajos totalmente independientes por todo el norte. Yo el norte me lo conozco todo. Yo he asistido finca en San José de la Montaña, fincas en Valdivia, en todo ese cañón del Cedro. Allá tuve ganaderías también que asistía. Conozco Angostura, conozco Campamento, todas estas tierras del norte y he tenido la facultad y los tiempos que el Señor me ha dado para evaluar cada una de las tierras y decir, hombre, qué bueno estas tierras como ocurría, por ejemplo, allí por Valdivia, por el Cedro. Unas vacas comiendo con la cabeza levantada, con un promedio de 18 litros, con dos kilos de concentrado por vaca. Yo decía, por Dios, lo que es la tierra. Hermoso, qué producción es tan hermosa. Uno ver sacar 500 litros o más con dos o tres costalados de cuido. Eso me llamó mucho la atención. Y cuando vi, por ejemplo, en San José de la Montaña, que había que ir a jarrear las vacas para que vinieran a recibir el concentrado porque estaban abastecidas con las pasturas. Digo, hombre, aquí lo que ha faltado es conocimiento del suelo y hacer unas pladeras eficientes para no depender tanto de los costales como nos enseñaron. Hoy estoy haciendo unos trabajos totalmente naturales. Estoy diseñando unas sales con productos totalmente naturales, con roca fosfórica y con sal de mar, por ejemplo. Estoy rebajando los costos bastante en lo que son los suplementos mínimos que necesita la vaca, porque estoy procurando conseguir esos minerales mientras el ganadero se permita encalar y mejorar la tierra. También estoy tratando de conseguir unos suplementos de estos mismos minerales que quiero aplicar en la tierra, dárselos en la canoa a las vacas, pero con un costo que a mí me está saliendo, por decir algo, los 100 kilos de una sal. Es que el ente, digo que la mejor del mundo, porque tiene más de 80 elementos menores, me está saliendo en 70, 80 mil pesos. Eso, 100 kilos. Eso es una cosa que la gente tira a hombre, este hombre está loco. No, loco no. Tengo el conocimiento y por qué procedo de esa manera. Mira, porque me ha tocado estudiar la naturaleza y entender que nos metieron en un negocio para la industria y no para los pequeños ganaderos. Los que más me preocupan siguen siendo los pequeños ganaderos, esos que están de menos de 30, 35 vacas, menos de 50 vacas. ¿Por qué? Porque dos o tres vacas que saquen el año es mucha la plata que se pierde. Yo los estoy invitando a que en estas condiciones yo les respondo porque esas vacas no salgan sin pagar la crianza y sin tener siquiera cuatro partos mínimos para matadero. Yo les garantizo que lo que yo les voy a enseñar, y eso es lo que quiero, que aprendan, porque yo he ido a cuadrados dos o tres y quedaron lo mismo. En seis meses queda lo mismo. Y dije, aquí hay que cambiar el chic, hay que decirle, venga, aprenda a hacer esto, no se le olvide, hágalo por esto y por esto y por esto. Y usted mismo va a tener la salud de sus vacas, va a procurar detenerla. Y el día que no se acuerde de la fórmula, me llama, que no le va a valer, no va a tener costo adicional, ni le voy a cobrar porque me consulte. Creo que propuestas sanas de una persona que viene de abajo. Yo nací en una familia de 13 hermanos donde me criaron una tierrita pequeña de 80 hectáreas en el norte, en el Cesar, y vi cómo dañamos las tierras cuando llegó la famosa revolución del oro blanco, el algodón, y en cinco o seis años acabamos con las tierras. 300.000 hectáreas en Cesar, que parecían más una cancha de fútbol. Eso daba tristeza. Hubo que esperar casi 15 o 20 años para recuperar estos suelos y ver nuevamente las pasturas y los árboles y los guásimos con los que nos criamos hace 70 y pico de años. Entonces, aquí de pronto la gente cree que el médico veterinario solamente tiene que saber de vacas y de traer una placenta y de tratar una cojera, por Dios, el médico veterinario es uno de los profesionales que más tiene que aportarle hoy a la humanidad. Hoy estamos hablando, por ejemplo, del bienestar animal, lo importante que es para obtener productos inocuos, en leche y carne, para nuestra propia salud. Primero, yo diría que he sido un poco crítico con mis colegas porque les ha faltado meterse y vender una profesión que es hermosa, que hace mucha falta y que el día que desaparezca nos vamos todos detrás porque es que estamos viendo unos modelos productivos donde ya las mejores tierras del norte de Antioquia las estamos viendo como las están volteando para papas. Yo digo, por Dios, ¿qué está pasando con esto? Tenemos unos costos de producción donde la industria es salvaje y eléctrico de leche no da para tanto. Entonces, los invito nuevamente a que empecemos una reconversión de este trópico, así lo llaman los brasileros, esa reconversión del trópico empezó en el Brasil hace más de 50 años con el doctor Nasser, un agrónomo, el cual mi hermano agrónomo y yo lo seguimos durante una década, cuando la época de los algodones y de él copiamos mucho lo que era reponer nuevamente los minerales a los suelos y cómo se hacía para, cómo las arbences, las llamadas malezas, no están malas, sino que el señor las puso para que subieran del suelo, del subsuelo, subieran cada una un tipo de mineral. El doctor Nasser nos enseña, por ejemplo, en la agricultura cómo podíamos tener una huerta con más de 30 o 40 o 50 plantas diferentes, digamos que llamamos malezas y no son tan malas porque cada una va a subir un elemento menor o mayor de abajo del subsuelo y ese elemento al quedar aquí al yo sopolar y al poner que se descomponga sobre tengo yo la cosecha, mi cosecha va a ser excelente y va a tener un perfil de nutrientes excelente. Estos modelos productivos he querido que de pronto aquí con las escuelas, con los muchachos, con el nuevo alcalde, pudiéramos hacer de pronto una granja orgánica totalmente libre de químicos y mostrar cómo se puede desarrollar según los 10 mandamientos de los modelos de la agricultura orgánica del doctor Nasser, un brasilero que es un video que está por ahí, lo puede uno bajar incluso de internet. Entonces sigo cantaleteando con esto porque sigo creyendo que nuestras grandes fallas no solo en la alimentación de nosotros sino en nuestros animales, que es la madre de la humanidad como la llamamos a las vacas, tenemos que mejorarle el perfil de nutrientes que le estamos aportando diariamente para no tener tantas vacas enfermas. Por ahí acuñé un término en el video pasado donde decía que muchos ganaderos lo que tenía en la finca era una miscelánea de enfermedades y creo que no me equivoco cuando digo que nos falta la que está coja, la que le falta para la mastitis, que tiene mastitis, que retuvo placenta, que parió, que se quedó en el suelo, que le faltó calcio. Entonces tenemos unas enfermerías y feliz de la moña, los industriales vendiendo cuanta cosa se le ocurra al otro y allá mismo le empacan que le va a llevar a la una, a la otra, a la otra. Yo digo que el negocio está bien montado. Tenemos que irlo desmontando. Aquí no venimos a perseguir a nadie. Yo creo que el enemigo más grande que tiene el hombre del campo es el desconocimiento de causa. Nos han querido tener ignorantes toda la vida porque esa es la manera de tener al hombre dominado. Aquí lo que queremos es que despertemos un poco y llevemos conocimiento para que no traguemos entero ni le creamos al otro que inmediatamente llegue y le dice no, no le bote caspa, sáquela que ya está perdiendo plata. ¿Cómo así? Plata es la que te van a poner a perder si le haces caso a todo el que llega con ese cuentecito. Entonces, bueno, dale la oportunidad a nuestros animales oír dos o tres opiniones. ¿Por qué no? Siempre cuando a uno, un médico le pronostica la muerte otro dice no se va a morir todavía, espera y verá. ¿Por qué no oímos dos o tres opiniones? Por Dios, ¿cuál es el problema? Entonces, a eso los invito. Este modelo que vi ya en leche de altura, del trópico alto, cómo recuperaron, digamos, los nacimientos de agua, cómo liberaron nuevamente esas áreas que queremos poner pasto hasta en las cañadas, donde están los nacimientos, liberaron nuevamente, cercaron, respetaron esas áreas que para otros seres vivos que también necesitan vivir y entonces metimos los animales a que se nos llenen de cercaria, de mariposa del hígado y lo que hacemos es, por hacer bonito, hacemos feo en esos charcos. Ahora en los veranos creemos que es una pastura hermosa y allá metemos los animales y allá se nos parasitan con mariposa del hígado, con coccidia, una cantidad de desaciertos que tenemos que empezar a corregir. Yo creo que no se trata sino de traer el conocimiento y que la gente tome sus propias decisiones. Yo soy de los que creo que el hombre del campo, desde el momento en que dejó de ser un sujeto de opinión, o sea, un sujeto de opinión, a ser un objeto de compra, hasta ahí llegó, porque todo lo que a su alrededor se ejecuta es la orden del otro y no la suya, no es su propia decisión, tome sus propias decisiones, aprenda a tomar sus propias decisiones. A eso invito a mis amigos. Yo aquí no traigo, ni quiero crear polémica, ni pelear con nadie. Lo que sí creo es que estamos desaprovechando unos grandes valores que el Señor nos dio en nuestro planeta Tierra y que no hicimos sino pisotearlos y acabarlos. Y hoy estamos casi que en el filo del acabose, porque el planeta Tierra está en alto riesgo de que nos vamos todos si nos descuidamos unos 10 o 15 años más. Muchas gracias. Mis teléfonos son el 312-282-1820. 312-282-1820, Alfonso Fernández, y estamos dispuestos a atender cualquier llamada y cualquier inquietud. Estamos a ampliar el conocimiento. De aquí no podemos ampliarnos tanto, pero en un momento en que estemos ya en privado podemos ampliar un gran desconocimiento que creo que a todos nos van a servir. Muchas gracias. Gracias. Gracias.